Esta exposición de Huelva que inauguramos el 17 de noviembre, se inaugurará a las 7 de la tarde. Todo el mundo está invitado, por supuesto, a asistir a la inauguración. Es una exposición que va a estar prácticamente dos meses, va a estar hasta el 15 de enero en el Museo de Huelva, concretamente en la Sala Siglo XXI. Es una exposición que hace ya una serie de años que estábamos un poco con ese proyecto, esperando que yo tuviera un hueco también para poder hacerla aquí en Huelva. Es una exposición que va a tener todo tipo de... Para mí, haber ido a Nueva York, haber expuesto a Nueva York y especialmente hacerlo exponiendo, mostrando paisajes de Punta Hombría y mis composiciones de caracolas, que la mayoría son caracolas que me han traído amigos marineros. Esa exposición tuvo un aporte emotivo muy especial. Sí que es cierto que yo he empezado simplemente con el comienzo a trabajar con esta galería, una galería muy importante a nivel mundial, de las más importantes, si no las más importantes, a nivel de hiperrealismo. Y la idea partió de mí, realmente, porque yo estaba interesado en los paisajes que hacía, pero yo quería que la exposición fuera exclusivamente de paisajes de aquí, de Punta Hombría, de esas composiciones. Eso fue muy bonito, porque sí que es muy habitual a lo mejor que hagamos todo lo contrario. Vamos a Nueva York, hacemos fotografías y después pintamos Nueva York, y como es un paisaje reconocible mundialmente, pues lo exponemos en cualquier sitio. Pero hacer el camino contrario me parecía muy interesante y muy bonito. Las temáticas que yo abordo, normalmente, son muy variadas. No soy un pintor que se caracterice por especializarme concretamente en el paisaje, o en el bodegón, o en la figura humana, como hacen muchos pintores, y además de manera muy acertada, sino que a mí me gusta la idea de poder abordar diferentes temáticas y cada vez hacerlo desde un punto de vista más personal. O sea, sí que es cierto que el paisaje, evidentemente, no pinte otro paisaje que no sea nuestro paisaje de dunas y el paisaje que nosotros conocemos. En las composiciones sí que estoy tendiendo, en las composiciones de bodegones y tal, pues estoy tendiendo a hacer composiciones de caracolas, o como esta que tengo aquí en mi espalda, frutos rojos, que son muy característicos también, de vuelo. De alguna manera, pues son esas raíces las que hacen que elija ciertas temáticas. Las figuras que pinto, las personas que pinto son personas conocidas por mí. O sea, que todo tiene una motivación. Bueno, evidentemente, el que te nombre hijo predilecto siempre es un orgullo, ¿no? Y además, pues, siendo muy joven, ¿no? No tenía todavía, tenía 42 años, ¿no? Y creo que no los haya cumplido ni siquiera. Es algo muy bonito, es muy emocionante y realmente lo viví así, ¿no? Es un tipo de reconocimiento que piensas que te puede llegar o no, pero si te llega siempre piensas que te va a llegar muy mayor. Y para mí fue una sorpresa que me llamaran y además que se hiciera en ese momento también especial para el pueblo, porque se conmemoraba en el 50 aniversario de la independencia del pueblo, ¿no? De Cartaya, ¿no? Bueno, de alguna manera, las raíces que uno tiene siempre te siguen a los sitios. Yo recuerdo cuando me fui a Inglaterra, que, bueno, al principio me duró muy poco, pero tuve la duda de qué hacer, ¿no? Si cambiaba mis temáticas, si hacía otras cosas, si me adaptaba un poco a la pintura que hacían los ingleses, pero al final lo que tú has vivido va contigo. Y, claro, yo he vivido aquí mi infancia, he vivido aquí muchos años, tengo muchos de mis amigos que son de aquí y eso siempre te acompaña, eso es inevitable que surja, ¿no? Y además, pues con mucho orgullo también, que sea así.